A lo mejor encuentran ustedes alguna intolerancia de ciertas comidas. A lo mejor, seguramente, pues, les podrán aparecer alergias que nunca antes habrían presentado. Al crecer espiritualmente, se van a volver mucho más sensibles a su entorno y sus cuerpos les dirán claramente qué es lo que ya no pueden tolerar. Como si estuviese desprendiéndose de esos lastres que ya no les sirven. También puede estar, los cuerpos pueden estar limpiándose de toxinas. Fíjense en que hay algunas personas que se encuentran a menudo un residuo blanco en su boca, ¿verdad? Como la que tienen los corredores al final de una carrera de estas intensas. Bueno, pues, este residuo, por cierto, pueden quitarlo con un enjuague de dos cucharadas de aceite de oliva prensado en frío. Pero eso sí, manteniéndolo en su boca durante 10 o 15 minutos. Y no lo traguen, no se les ocurra tragarlo. Después lo escupen en el inodoro, no en el lavabo, porque estas son toxinas sacadas de su cuerpo. Y, bueno, pues, supongo que no querrán volver a tenerlas cerca de nuevo, ¿no? Al final cepíllense bien los dientes y luego limpien bien su cepillo. El método ya entiendo que es, o puede resultarles un poco desagradable, pero créanme que funciona muy bien. Así que pruébenlo. Y no se me muevan que enseguida regreso para explicarles muchos otros síntomas que vienen, de alguna manera, proyectados sobre aquellas personas que están experimentando una ascensión, una elevación o un despertar espiritual. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!